Oye, baje palo al Carrizo, a pie en Calizo, Barú, ¿y dónde que estamos? Seré en Colombia. Abre los ojos que tú no eres chino, abre los ojos que tú no eres chino, abre los ojos que tú no eres chino, eso no es tuyo, soy culpa del fin. ¡Taki tan 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 tan! Déjame patearlo, déjame patearlo, déjame patearlo, déjame tráeme la leche, corre que estoy malo. Déjame patearlo, déjame patearlo, déjame tráeme la leche, corre que estoy malo. Acelerao así con un estilo de chilling, sencillo, fácil, papi, just kidding. Dale una pata que está bueno el feeling, perdón, 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 perdón. Fue en noche con los ojos me eché un boche, las ojeras de otra noche y los ojos achinaos, ojeras de otra noche y los ojos achinaos, ojeras de otra noche y los ojos achinaos. Dale una pata, dale una pata, dale una pata, dale una pata, dale una pata que está bueno el feeling. Déjame patearlo, déjame patearlo, déjame patearlo, déjame tráeme la leche, corre que estoy malo. Déjame patearlo, déjame patearlo, déjame patearlo A mí tráeme la leche, corre que estoy malo Por el baño me dicen brulí, porque tú el que quiere patearme busca a mí En Estados Unidos hay güey de la verdecita Que me gusta a mí, 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 que me gusta a mí El mayor me entregó par de camisas, de las que me mandó güey califa Me voy a poner un flow que engrifa, y pa' lo monchi y pa' el de pisa Y pa' lo monchi y pa' el de pisa Y pa' lo monchi y pa' el de pisa Ahora estamos en Japón Déjame patearlo, déjame patearlo, déjame patearlo A mí tráeme la leche, corre que estoy malo Déjame patearlo, déjame patearlo Déjame patearlo A mí tráeme la leche, corre que estoy malo El Príncipe El Tulpain Baru, Baru S-H-E DJ Camilo Calle Music Sí El productor De Michael Jass Bless El verdadero sonido Sheddy 9-11 Hitless Records Estamos blendeando la vaina Un saludo Un saludo Ar há 7-11 Un saludo Y Dime Un saludo Un saludo No Sin Por Tres Sao